¿Listo? ¿Lista? Se debe chido. Es muy chonrosa. Está increíble. Gracias. La neta que seas una súper mega reina. Me falta un chichis, ¿no? Cacayo sí tiene y va a tener más. Tiene mi edad. ¿A poco así, mijo? Ya te gustaron unas nalguitas. Mi carnal ya tiene novio. No me digas que te enculaste con la hija de la diabla. La diabla se dice muchas cosas, ¿eh? Como que ella misma se cargó a su esposo. ¿Entendiste? Te voy a meter al bote, es lo que voy a hacer, a ver si así aprendes. ¿Qué haces aquí? Tienes un punto negro en la nariz. Más nada de mi jefa, no te metas, ¿eh? No me puedo quedar aquí afuera, me voy enferma. No seas culé, güey, ¿no? Y ahora la magia. Gal García Formel. No voy a estar peor. ¿Y ahora? Operativo. ¿Ah? ¿Estás vendiendo mercancía de la buena? Pura piratería original de la mejor. ¿Qué hicieron? Vete, Nacho. No podemos estar juntos, ¿qué no entiendes? Así que te me vas olvidando de la muñeca, ¿no oíste? Pusas hojaldra, no puedo no verte. Vámonos, Madera. ¿Qué te echaron a la peli? ¿Qué te echaron a la peli? Mil, quince película enfadosa. ¿Qué te echaron a la peli? 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 ¿Qué te echaron a la peli?